bienvenidos a este pequeño podcast señores aquí estamos platicando rápidamente con todos ustedes todo lo que es tendencia en las redes sociales y obviamente en estos momentos lo que está en boca de todos es la selección mexicana que simple y sencillamente no la ve venir otra pésima actuación es cierto que el partido no se termina perdiendo pero al frente no generas absolutamente nada y las principales figuras del combinado mexicano normal están buscando excusas dice así guillermo ochoa no hay que perder el enfoque el profe martino tiene planificados este tipo de partidos con base a lo que nos puede ayudar en un futuro en partidos oficiales carajo cuatro años después todavía le sigues buscando y agrega más dice hoy competimos bien ante un rival que nos complicó muchísimo estos partidos nos ayudan muchísimo para los que podamos vivir en el mundial y ya ochoa para darle un poco de respiro al asunto dice lo siguiente nosotros como jugadores de experiencia hay que darle tranquilidad al grupo hacerle saber que con estos resultados no hay que perder la cabeza bueno eso es lo que decía guillermo ochoa pero después le tocó el turno al tata martino y hombre se aventó la siguiente puntada dice así hay confusiones tanto colectivas como individuales una de ellas es saber que hay un sistema de juego que nos queda mejor y que nos hace sentir más cómodos quizás la aclaración más sincera que ha dado el tata martino en las últimas conferencias de prensa esto después de que en el partido frente a uruguay una cámara lo captara diciendo que no tiene equipo vamos a ver cómo le va este combinado mexicano en la liga de naciones y bueno gente qué pasa con pro gol 2.128 estos son los resultados finales de la quinera sencillan méxico ecuador también empatado 0 a 0 como ya lo estamos platicando estados y uruguay terminan empatados 0 a 0 lo gana gales 1 0 finlandia y bosnia terminan empatados 1 a 1 italia y alemania también terminan empatados 1 a 1 lo gana montenegro 2 a 0 lo gana portugal 4 a 0 lo gana junior 2 a 1 en bigado independiente de medellín terminan 0 a 0 lo gana vancouver 2 a 1 atlético paranense y santos terminan 2 a 2 lo gana juventud 1 0 palmeiras atlético minero terminan 0 a 0 carajo había información que me llegaba este día viernes en la tarde si era doble oportunidad local empate pero supuestamente había una alta probabilidad porque ambos equipos pudieran llegar a notar y vean lo que termina pasando 0 a 0 bueno muchas veces si pasa hombre de momento supuestamente te llega una apuesta segura y vale para toda madre después tengo bragantino enfrentado al inter de porto alegre gana el visitante 2 a 0 que tenemos en la revancha tenemos san lorenzo enfrentando independiente termina 1 a 1 lituania enfrentando a luxemburgo gana el visitante 2 a 0 lo gana noruega 2 a 1 república checa y españa terminan empatados 2 a 2 lo gana serbia 4 a 1 lo gana tolima 1 a 0 y abay enfrentando a saopolo terminan empatados 1 a 1 vale gente cuídense mucho pasan bastante bien en la semana andamos platicando aquí con todos ustedes cuídense hasta luego